Afirmaciones para dormir en menos de un minuto. Mi día ha sido estupendo, estoy relajado, relajada, y voy a dormir en menos de un minuto. El insomnio hoy no me para, me envuelvo en sueño. Soñar y soñar, este es mi momento. Mis sueños serán benditos, alabado sea el sueño de Dios. Qué rápido me voy a dormir, soy el super sueño, me estoy durmiendo, sueño y soy feliz, caigo en un profundo sueño de felicidad. Hasta mañana baby, me duermo ya. Amén.